Queridos amigos, nos encontramos aquí en este bonito lugar en Tierra de Héroes, exactamente en Fit Roy, en Iniceto Bea. Y estamos, para ponerle ritmo a color a la tarde, noche, bueno, si lo estás viendo en algún momento, con los ponchos de parte de la banda, con Javi Zucker y Leandro Lopatine, con este nuevo disco tremendo, joya, y es una joya estar aquí con parte de la banda. Por supuesto, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Carucha, ¿cómo andás? Muy bien. Bien, querido amigo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, la verdad, los felicito, again, de nuevo, por este tercer disco de estudio, porque ya han sacado otra producción también, joya, y es una joya, valga la redundancia. Trásela a la gente. Sí, se la vota a la gente aquí. Se ha votado. Vamos a mostrárselo a la Daría. Entendés. Hacemos un super plano ahí, un Insel Coins. Buenísimo. Insel Coins. Insel Coins, está bien. Estamos bien. Bueno, la verdad que me encanta, es como una evolución de Poncho también, ¿no? En esta producción, siempre con invitados de lujo, con grandes momentos musicales. Y a este disco le metimos bastante experimentación en el estudio, entonces, nada, estuvimos bastante tiempo trabajando y, bueno, nada, me parece que quedó un disco muy, pero muy lindo. A nosotros nos gusta mucho. Y, nada, estamos muy contentos de sacar este nuevo disco y que la gente lo pueda escuchar. Bien, bueno, tuvimos el primer corte sonando Flores de Acapulco, ahí con la voz del cantante de barco también, gran banda, ¿no? Que tiene como esa ira así de Gustavo, que vuela sobre el ambiente, también a la voz. Es un gran cantante. La verdad que me encanta esta banda de barco. Gran cantante. Banda nueva, nueva sangre también. Gran cantante, mejor persona y tiene una super banda de llamada barco, está muy bueno. Y con Ale pegamos tanta onda que se quedó cantando un poco también con nosotros en los shows en vivo y la verdad que ganamos todo. Está muy bueno. Es un genio. Bien, después la incorporación también de Mimi Mauri, a Dani Melingo, también otra joya ahí rescatada para Poncho también. A vos, a Lea, a Javi, a Fabi. No, no, a Lea tiene como, es bastante amigo y nada, y lo llamó para ver si se copaba. El tema se llama Mi Plantita. Y, o sea, refumeta a Dani le queda perfecto. Sí, tiene el agua para regar, un agua especial. Tiene el agua con Kriptonita, todo crece más rápido. Verde. Sí, que buenísimo. Hicimos un, y se lo cambiamos, vino, cantó el tema y se lo, fue un trueque. Nosotros le hicimos un remix de un tema de su nuevo disco que se llama Anda, que es una joya. Sí. Y así que nada, con Melingo, super power para siempre. Bien. A Poncho, obviamente, hay que verlo en vivo también. Es un disco, yo siempre digo que la música de Poncho ambienta, ¿viste? Es para ponerla así para la noche, para arrancar el día, para cerrar la noche. Tiene como esa cosa abarcativa. Eso también se debe a esta cosa increíble que tienen ustedes. Bueno, Lea también con Tuf, y vos como DJ también, Javi. Muchos senos también en esto, como músico DJ. Es todo como una licuadora sonora, porque la hora de la cocina de los ponchos, me imagino, para tomar decisiones y todo, es muy abarcativa, ¿no? Sí, sí, como no nos ponemos demasiado, a ver, no, esto tiene que sonar así. Sí, sí, sabemos más o menos hacia dónde queremos ir, qué es lo que no queremos. Claro. Pero, bueno, dentro de lo que queremos es bastante amplio todo. Bien. ¿Cómo anda mi amigo Fabián Pizziano también? Parte de la banda, que bueno, fue papá. Pizziano es el tercer Poncho. El tercer Poncho, claro. Por si queda alguna duda, muchas veces nos escriben y nos ponen. Hola, Poncho, pensando que es uno. No sé si pensaban que es Hooker, si es el Ekeko, no sé, o un DJO, que no somos una banda, somos tres. Sí. Nosotros dos y Pizziano, que fue padre, así que bueno, se agrandó la familia Ponchera. Bueno, está tocando, tiene ha sido una gira bastante amplia, ¿no? Ahora, vuelven a tocar, Lola Palusa, ¿no? Lola Palusa. Sí. Sí, Lola Palusa. Buenísimo. No, lo que tenemos ahora, pero una noticia de hoy es que salió el video, así que cuando termine esta nota, Caru, la tendrá que decir, chau, chau, todo eso y vamos a ver un nuevo video. Me parece que lo estamos viendo también mientras charlamos. Ah. Tengo aquí, me encanta. Es el último de estar tirando ahí, medio de coté. Es el video de Love You Got, el nuevo single que le hicimos junto a la voz de Felipe Herrera, un capo. Sí. Y un video muy lindo, con participaciones estelares. Bien. Exactamente. Javi, también, ¿no sienten que es como, esto volviendo un poco al tema de Poncho, todo como que es como una banda, pero parecen un montón de grupos, ¿no? Es como World Music, no sé, ya es como medio, son un poco los creadores de un estilo, pero aquí en la Argentina, es como muy personal esto también de invitar a otros cantantes y demás. Sí, 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 se entiende, sí, qué sé yo. Sí, es como que empezamos con esa historia porque también estábamos nosotros tres en un cuarto haciendo música y ninguno de los tres cantaba, entonces empezamos a pensar cómo podía ser y bueno, empezamos como a invitar y a ver quién podía cantar cada cosa y bueno, nada, y medio que se fue armando así. Igual en este disco, nada, ya hay como un tema que lo canta Lea, después hay dos temas que los coros son de todos y nada, nos animamos un poco más, no sé, no quiere decir que vayamos a cantar, pero qué sé yo. No, sí, qué sé yo, la verdad que igual es un lujo eso que nos pasa porque vos dijiste Melingo, y bueno, Baby Mauro, Animales, en el primer disco cantó El Flaco. Claro, muy loco. Y estuvieron Arne de Moyo, y también este que cantó Uki Goñi, entonces más que nada la música para nosotros es 100% compartir y abrir la cabeza y sacar prejuicios y nada. La verdad que es un lujo que Uki Goñi, que es el cantante de Los Helicópteros, pero aparte de gran persona, un gran periodista, un animal. Es verdad, Los Helicópteros, aquí Radio Viene Ullamando. Sí, y también grupos de pendejos nuevos que nos gusta también a nuevos artistas que nos mandan materiales que nos gustó, que descubrimos por internet, hacerlos parte. El último disco, el último tema se llama Voy a soñar con vos y canta un chico que tiene 18 años de Mendoza, de una banda que se llama Perras on the Beach. Él se llama Simón Poxi Run. Y bueno, está cerrando el disco nuestro y a nosotros nos gusta mucho hacer eso, más allá de trabajar con campos. Me encanta, me encanta. Bueno, aparte tenemos, ustedes también son súper rockeros, también eso está bueno, es la visión porque todos los conocen el ambiente, por supuesto, hace tantos años que están en esto y demás, pero el hecho de ser tan rockero, son como varios alteregos, también eso a la hora de ejecutar también se nota. Un poco quizás en el vivo de Poncho, digo que los que no lo vieron nunca es una oportunidad para que lo descubran. Para mí la música así, o sea, es música electrónica, pero son canciones, para mí el espíritu del disco es 100% y de Poncho es rockero, para mí yo lo que trabajamos y sentimos como una banda de rock y nos parece también muy cañero los ritmos así con bombos negros duros, con buenos riffs arriba, solo que bueno, no está el baterista ahí tocando las cosas, pero es otro concepto. Hay mil millones de otras cosas. Esa cosa, lo pueden hacer el otro, vos lo podés ver con Tuf, eso también. Es como a veces, no sé, podés ver un show de ACC y ves como que la energía siempre de ACC es como que está ahí, como que te pega como un bombo en... Digo, no lo comparo con que sea música electrónica, pero es como una energía que no para, que está ahí más allá de que la raíz sea del rhythm and blues o lo que sea, pero nada, ahí sí es un grupo que le podés un bombo en negras y nada, y... Lo he escuchado pasar, sí, fuerte, en tu set de DJ. Es lo que más me parece así como un grupo que va así como para adelante, como si fuera un grupo de tecno, digamos. Bueno, los tengo aquí ahora, esto es cortito, por supuesto, estamos hablando de joyas, de ponchos, nueva producción, pero un poquito de turf también, un poquito cómo está preparándose este lanzamiento. Estuvimos con Cotis Oroquín, productor del disco, me contó que están haciendo unas cosas tremendas todavía, que falta un poco para el lanzamiento, pero aprovecho para preguntarte un poquito... Sí, para el año que viene, para el año que viene. Para el año que viene. Sí, si no se me mezclaba con la joya. No, la joya no. Y Zucker Attack también, los sábados ahí rompiendo en la metro, también ahí con este... Me la va a amar a Zucker. ¿Ya te regalaste discos muchos o seguís teniendo? No, tiene como 80 discos. Porque conozco a muchos amigos que tengo que tenían muchos discos y los empezaron a regalar, o sea, con estos nuevos formatos, todo esto... No, yo trato de venderlos. La verdad. ¿Y el vinilo de este auge tremendo de vinilo, qué opinás? De esta vuelta, así de... Este es hermoso, qué sé yo, no sé, para mí nunca volvió, siempre estuvo. Siempre está. Pero, nada, qué sé yo. Trato de poder pasar en mi programa la música que me gusta. Y bueno, nada, qué sé yo. Los discos ya es una cosa que es como algo muy personal, íntimo, qué sé yo. Y sabes escuchar mucho también, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, cuando estás con Basta de Todo, que presentaste también el café con zúcar. Como te tiro, voy tirando todo. El café, el mate y el bizcocho. El café, el mate y el bizcocho. Y con Cavito, Matías Martín, Diego Ripoll también. También te gusta mucho, sos como un cultor así, descubrir nuevas cosas, lo que viene y lo que va. Sí, con las nuevas y también ahora, bueno, ya hace unos años, agregamos el mate que es para presentar cosas nacionales, ¿no? Nada. Se agrandó un poco todo. Sí, está bueno, nada, para mí es un paso que fue importante que en la metro que no sonaban cosas nacionales, que empiece a sonar un poco, que vayan bandas a tocar, ¿viste? Está buenísimo. Genial. Bueno, presentaciones para Joya, para cuando, ¿cómo es? Teníamos una presentación muy, muy loca y fue tan loca que la verdad que no pudimos, entonces estamos buscando una opción B para la presentación oficial del disco. Pero el disco ya lo pueden adquirir en todos lados, plataformas, Spotify. Sí, siempre busquen en las redes, está todo y estén ahí atentos que estaremos tocando pronto por todos lados, como siempre. Bueno, la verdad, un placer tenerlos, de verdad, siempre es un gustazo. Hemos compartido de pasada algunas cosas, todavía seguimos haciendo cosas, así que está buenísimo, Aaron The World también, por todos lados. Un gran saludo a Fabi Pisciano, el tercer Poncho, y lo mejor para Lea, también Javi. Muchas gracias. Todo lo mejor, Joya, nuevo disco tremendo, nuevo disco de Poncho, lo pueden adquirir, comprarlo, así que lo viste en donde, aquí en Canal de la Música, para vos. Thank you.